Vuelca un camión con 26 toneladas de grava en la ciudad de Jerez de la Frontera. En concreto, el aviso se produce a las 2 a menos 10 de este martes a la Guardia Civil. ¿Y quiénes son los que acuden al lugar de los hechos? El conductor del camión ha resultado ileso. Muy buenas, ¿qué tal están? Están investigando en estos momentos tanto la Guardia Civil como salvamento marítimo, lo que puede ser un abordaje en las costas de Rota. Hay una persona desaparecida y se ha encontrado lo que son enseres personales de la posible víctima. Se lo vamos a contar, le vamos a detallar todo lo que ha ocurrido, pero antes, más noticias. La Junta de Andalucía subraya la implantación de la multinacional China-Zenchi en Puerto Real tras un acuerdo con Airbus para ocupar las antiguas naves de la multinacional francesa con un proyecto que conlleva una inversión de 45 millones de euros y la creación de entre 350 y 400 puestos de trabajo. La Escuela de Hostelería Quiñones se celebra medio siglo de trayectoria con un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos, el de Cádiz, y que ha premiado a la revista gastronómica Cosas de Come y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Y en deporte son dos los nombres que suenan para el banquillo del Cádiz Club de Fútbol. El conjunto amarillo ya piensa en posibles fichajes para afrontar la segunda división del fútbol español. En Rota hayan enseres personales de la persona que se encuentra desaparecida tras un abordaje de un barco recreativo a otro de menor eslora en las costas de Rota. El servicio marítimo de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha localizado en el agua en seres personales de la persona que supuestamente se encuentra desaparecida desde este pasado martes tras hundirse su embarcación en Rota al ser abordada por otra de mayor tamaño como informan desde la Benemérita. En colaboración con Salvamento Marítimo se está llevando a cabo un operativo de búsqueda para localizar a la posible víctima de este accidente que iba a bordo de la embarcación abordada y del que ahora parece que se han hallado enseres personales de los que no se han dado detalles. Sobre las tres y media del día de ayer el piloto de una embarcación recreativa alertaba de haber podido abordar alguna embarcación pequeña pero que a simple vista lo desconocía. Ante esto se realizaron las gestiones pertinentes por parte del servicio marítimo de la Guardia Civil localizando una embarcación recreativa semi-hundida. Esta fue remolcada hacia el puerto de Rota por Salvamento Marítimo. Más sucesos en Jerez de la frontera un camión vuelca en la A4 con sentido a Jerez mantiene durante varias horas el tráfico paralizado y varias personas, testigos presenciales de este suceso nos comunican en exclusiva a 101 Televisión Cádiz que se vivieron momentos de nerviosismo. La Guardia Civil recibe un aviso a las 2 menos 10 desde Marte y acuden al lugar de los hechos tras el vuelco de un camión con una carga de 26 toneladas de grava que queda repartida por todo el arcén y mantiene durante varias horas cortado el carril derecho de la A4 sentido a Jerez. Tras lo aparatoso del accidente el conductor del camión resulta ileso tras producirse el vuelco del mismo. Fuentes presenciales aseguran a este medio que el tráfico está muy ralentizado y que varios conductores se mostraban nerviosos al ver vehículos parados en la carretera sin conocer el motivo del mismo. Un suceso que ha ocurrido en plena hora punta de Jerez de la frontera. Y en Jerez de la frontera un detenido como presunto autor de extorsión a un menor además de a su madre y abuelos del menor le pedía dinero. Tiene más información Anabel Guerrero. Sí, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Jerez de la frontera como presunto autor de extorsión a un menor de edad y a su familia. La policía ha descubierto que la víctima y el agresor no tenían relación entre ellos no se conocían de nada ni tenían asuntos que resolver. Todo comenzó al parecer cuando el agresor intentó robar sin éxito a la víctima y al final terminó por conseguir su número de teléfono y el de su familia y a raíz de ahí comenzó la extorsión. Muchas gracias Anabel por ampliar la información. Les hablamos ahora de la planta de Airbus en Puerto Real. La Junta subraya la posible creación de casi 400 empleos y eso es gracias a la multinacional CENCHI que será la que se instalará en estas instalaciones. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asistido este martes a la inauguración en Puerto Real de las instalaciones de la multinacional china CENCHI dedicadas al tratamiento de fibra de vidrio para el sector energético eólico de toda Europa. Se acaba de inaugurar una fábrica de vidrio, de fibra de vidrio para todo el sector aeronáutico y bueno, es una empresa, una gran empresa procedente de China con una inversión de 45 millones de euros y una creación de empleo en torno a 350 empleos. Por lo tanto, les decía al principio que era un día feliz para esta provincia, pero en definitiva para toda Andalucía. Son muchas las relaciones que tenemos con empresas chinas, de hecho hay más de 14 proyectos empresariales procedentes de China que se han instalado en los últimos años en Andalucía y al final las empresas son las que crean el empleo, las que crean la riqueza, las que dinamizan la economía. Las exportaciones, al mismo tiempo también tenemos buenas relaciones con ellos en cuanto a nuestras exportaciones que es importante también que los productos andaluces salgan de nuestra tierra y se vendan allí y bueno, es el principal destino de toda la parte asiática, es China, con más de 1.100 millones de euros. Vamos a seguir colaborando con este tipo de empresas, de compañías, de grandes compañías, porque para nosotros la captación de inversión extranjera es un objetivo prioritario. Andalucía ofrece confianza, seguridad jurídica, nosotros queremos que las empresas vengan a Andalucía, que las empresas se instalen en Andalucía, por lo tanto hemos venido a esta inauguración para darle la bienvenida, para darle la enhorabuena y para darle también las gracias por confiar en Andalucía, por confiar en el gobierno andaluz. Me acompaña la delegada de la Junta, Mercedes, me acompaña también la delegada territorial, el director general de TRADE, todos han hecho un trabajo importante para que esto sea una realidad, por lo tanto, como les decía, un día feliz para Cádiz, para Puerto Real y para Andalucía. La consejera ha valorado que este grupo empresarial haya analizado durante varios años su instalación en Europa y que finalmente haya apostado por la localidad gaditana y por Andalucía para su instalación. Esta empresa china cuenta con un esquema industrial con gran diversificación que abarca productos de fibra de vidrio, aceros especiales y nuevos materiales disponibles para su comercialización a nivel mundial. Somos un pueblo reivindicativo, reivindicamos querer trabajar y dar lo mejor de nosotras mismas. Gracias por darnos la oportunidad de poder seguir demostrándolo. Agradezco a los responsables de la empresa por elegir nuestra ciudad como hogar y confío en que esta asociación sea fructífera para ambas partes. La multinacional ha contado para su implantación en Puerto Real con la colaboración de Andalucía TRADE, agencia pública empresarial dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Más asuntos. La Diputación de Cádiz comunica a las ELAS y también a los municipios de menos de 20.000 habitantes que contarán con un presupuesto de 30 millones de euros para hacer obras y mejoras en suministros en sus localidades. Lo informaba a los alcaldes de estos municipios la propia presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha presentado a los ayuntamientos el Plan Cádiz en Marcha con un presupuesto de 30 millones de euros que permitirá financiar inversiones en obras y suministros de todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia. La distribución de las inversiones se han determinado en función de la población. Si bien en el caso de las entidades locales autónomas se han incorporado un mecanismo de compensación para elevar sus partidas en relación a ediciones precedentes de iniciativas similares, como es el caso de los planes Invierte y Dipu Inver, todas las localidades destinatarias podrán optar como máximo a la financiación de cuatro actuaciones. Por su parte, la Diputación anticipará las subvenciones al 100% una vez que los ayuntamientos presenten la aprobación de sus respectivos expedientes de contratación y, por tanto, antes de formalizar las adjudicaciones de las obras o suministros, según explican desde la propia Diputación de Cádiz. Para ello, señalan que los ayuntamientos tendrán hasta el 20 de octubre de 2026 para ejecutar las actuaciones adscritas a Cádiz Marcha y hasta el 30 de octubre de 2026 para justificar la subvención concedida. Más asuntos. El Palacio de Congresos de la ciudad de Cádiz ha acogido un acto conmemorativo de la Escuela de Hostelería Quiñones de Cádiz que cumple medio siglo de vida. El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, ha calificado la hostelería como uno de los sectores productivos más importantes que tenemos, una manera de abrirnos al mundo con nuestros productos y los caldos de la tierra. Para el vicepresidente, este sector es parte esencial de una oferta turística de primer nivel junto con otros atractivos como las playas o los pueblos blancos de la provincia de Cádiz. Por celebrar 50 años de excelencia en uno de los sectores productivos más importantes que tiene esta tierra, que es la hostelería y es el comercio y es el turismo. Tan representante de la forma de identidad que tenemos los gaditanos, que es abrirnos al mundo con nuestros mejores caldos, nuestros mejores productos de la tierra para acoger a todo tipo de personas que vienen a disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestras playas y, por supuesto, de nuestros pueblos blancos y de nuestra cultura. Así que muchísimas gracias, director Carlos, y en tu nombre, evidentemente, todos los directores anteriores que han formado, que han trabajado, planificado y coordinado a los profesores, que han trasladado también su talento, su enseñanza, su manera de ver la cultura de la gastronomía en nuestra tierra y, por supuesto, también enhorabuena a los alumnos que han nutrido un sector fundamental, por supuesto, también formándose como grandes profesionales, desarrollándose en uno de los trabajos más cercanos a la convivencia social que tenemos en nuestra tierra, pero sobre todo también gracias a los empresarios, a los hosteleros, a la patronal, que no sé si he visto por aquí, Antonio, ahí está, a la patronal, por acoger desde el mundo del turismo, desde el mundo de la hostelería, al personal cualificado que forman aquí durante 50 años de la institución provincial. Nada de esto sería un éxito si después los empresarios no fueran los que verdaderamente generan riqueza y empleo, acogen a estos alumnos y, evidentemente, proporcionan a través del trabajo la riqueza en nuestra tierra. Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, en Mercedes Colombo, ha trasladado las afelicitaciones por este medio siglo de una escuela de hostelería señera y emblemática en la capital y en la provincia de Cádiz. Son muchas las generaciones, apostilla Colombo, de profesionales que han pasado por las aulas de estas enseñanzas, que han sabido llevar el buen hacer de un oficio que ha experimentado una transformación acorde a las exigencias del mercado laboral. Señera y emblemática en la capital, pero también señera y emblemática por todo el recorrido en nuestra provincia. felicitar a los directores de ahora, pero también a todos los que habéis formado parte de la dirección, que habéis sido directores en estos años y que hoy nos acompañáis de esta escuela importante para la ciudad de Cádiz. También a los profesores, hombres y mujeres, que lo habéis dado todo y me consta, desde el primitivo sitio que estaba en Barcárcel y ahora en la zona franca por los alumnos y alumnas de esta escuela que hoy también nos acompañan. Son muchas las generaciones de profesionales que han pasado por las aulas de esta enseñanza y que dejan el nombre de Cádiz con su buen trabajo a la altura que se merece. Podemos estar orgullosos también de esa modalidad dual que permite no solamente que os forméis en la teoría sino que hagáis prácticas en empresa. Cambiamos de asunto. Se acerca el verano y las altas temperaturas ya están presentes en la provincia de Cádiz y es la regidora de Jerez de la Frontera María José García Pelayo quien espera la autorización por parte de la Junta de Andalucía para que los particulares se puedan llenar sus piscinas. Además, se han de poder autorizar el riego de parques y jardines. La alcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo ha señalado que está a la espera de que la Junta de Andalucía autorice el uso del agua en la demarcación que suministra a este municipio gavitano para poder permitir el llenado de las piscinas particulares así como el riego de parques y jardines. García Pelayo ha añadido que están a las órdenes de las decisiones que se tomen por parte de la Junta agradeciendo a la ciudadanía el esfuerzo que han realizado en los últimos meses. En este sentido ha comentado que los jerezanos han hecho un esfuerzo importante para controlar el consumo de agua y que ese esfuerzo hay que ponerlo en evidencia y agradecerlo. Por otro lado ha puesto el foco en el hecho de que las administraciones se hayan dado cuenta de que cuando no llueve necesitamos contar con las infraestructuras necesarias para poder beber pero también para poder regar. Seguimos hablando de Jerez porque es Antonio de María el presidente de la patronal ORECA quien dice que este verano se aumentarán los puestos de trabajo en el sector de la hostelería que va a seguir la tónica de crecimiento de estos pasados veranos. Yo creo que vamos a tener un verano por supuesto histórico superior a lo que fue el año pasado en todos los tipos de actividades tanto en contratación como en producción como en visitas de viajeros. El año pasado se cerró el mes de agosto con 62.500 trabajadores dados de alta en la seguridad social el año anterior fueron 60.000 y yo creo que este año seguramente vamos a alcanzar los 65.000 Es una ciudad de costa retranqueada por lo tanto hoy vive muchísimo de lo que es el litoral además estratégicamente está situada de manera perfecta porque tiene un arco de playa desde Sanlúcar hasta prácticamente Chiclana y luego encima tiene toda la sierra a la espalda con lo cual dependiendo de la situación te vas a un sitio o te vas a otro y tiene una gran ventaja Jerez y es que es temporada baja para los hoteleros es decir los precios en los hoteles pues están en su mínima expresión con respecto a la costa entonces claro cada año más yo recuerdo los años en que Jerez pues en verano era quedarse vacía entre que se iba todo el mundo al puerto a tomar la cervecita y el aperitivo pero es que Jerez ahora mismo ya el año pasado tuvo unas ocupaciones del 85-90% en el mes de agosto yo creo que se está trabajando muy bien la hostelería de Jerez ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos a los gustos de los clientes y yo creo que también para Jerez al igual que en el resto de la provincia se va a notar este verano la afluencia de público estas eran las declaraciones del presidente de ORECA cambiamos de asunto y nos vamos hasta la capital de la provincia hasta Cádiz porque ya conocemos el nombre de la próxima agrupación carnavalesca de El Biscocho Javier Taboas así en el carnaval de Cádiz la verdad que siempre todos los días te da alguna noticia ya son muchos los grupos que han comentado que nombre van a concursar en el COA 2025 fíate 2025 ya todavía nos queda todo el verano y el invierno pues como sabéis en los primeros días de septiembre ya están las agrupaciones ensayando y Antonio El Biscocho ayer en sus redes sociales ya dijo públicamente el nombre de su chiligota que este año se llama Los Hermanos de Buen Fin es verdad que la fotografía que puso ayer en las redes sociales da mucho que hablar y algo de polémica con un penitente o nazareno de alguna hermandad sevillana o de otra localidad digo sevillana ya que es de tierra sevillana pero como el carnaval siempre es con el doble sentido cualquiera sabe de qué irá Antonio El Biscocho Antonio por cierto que este año concursó con una chiligota que era La Última y Los Vamos que iban de esos músicos del Titanic por cierto el nombre de La Última y Los Vamos lo dio en primicia aquí en 101 Cádiz bueno comienzan los motores arrancar del carnaval y del COA 2025 Muchas gracias a Javier nos vamos hasta el puerto de Santa María con Mercedes Sánchez porque el 061 en unas jornadas de puertas abiertas en el centro educativo del puerto de Santa María a 156 alumnos se le ha impartido una charla para mejorar la seguridad Mercedes Sánchez La Consejería de Salud y Consumo a través del centro de emergencia sanitaria 061 ha organizado una jornada de puertas abiertas en el colegio Luisa de María del puerto de Santa María para enseñar primeros auxilios a 156 alumnos de educación primaria esta actividad está orientada a formar desde edades en tempranas a la población en prevención de accidentes y en los pasos a seguir para que cualquier persona pueda convertirse en primer interviniente en un caso de emergencia vital cinco profesionales del 061 de Cádiz han participado de forma voluntaria en esta jornada acercando a niños y a niñas las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar que les permitirán actuar en caso de presenciar una parada cardiorespiratoria además se les ha transmitido consejos para poder actuar en aquellos accidentes más frecuentes en su entorno doméstico o escolar como las caídas o tropiezos atragamientos quemaduras cortes o heridas con el objeto de que puedan minimizar las consecuencias de estos incidentes en estas jornadas también se muestra a los escolares algunos de los recursos disponibles para la atención de las emergencias en la provincia en esta ocasión los alumnos han podido conocer el interior de una uvi móvil del 061 y el equipamiento del que va dotada para la atención sanitaria urgente de los pacientes muchas gracias San Mercedes seguimos contigo porque en el puerto de Santa María este viernes 31 podremos disfrutar de tres cuadros de eulogio Varela que se darán la mano con las artes escénicas tiene más información cuéntanos Mercedes el hospitalito acoge este viernes 31 de mayo la actividad nuestros cuadros reviven una iniciativa conectada con la celebración del pasado sábado 18 del día internacional de los museos que tuvo lugar bajo el lema los museos por la educación y la investigación un grupo de actores teatralizará las escenas y motivos representados en tres cuadros de eulogio Varela el baile el estudio de Berruguete y el page lector Varela destacó como representante del modernismo y triunfó como ilustrador pintor y dibujante siendo notables su caligrafía y sus ex libris la futura sede del museo municipal será el escenario en que las obras citadas cobrarán vida en una propuesta que acerca al mundo de la cultura de una forma muy didáctica y que se dirige principalmente a los grupos de estudiantes de primero y segundo de la ESO previamente concertados en el horario de mañana de diez y media a once y media la actividad continuará en horario de tarde en dos sesiones dirigidas al público en general y a las siete y a las ocho podrán asistir con una entrada gratuita y un aforo limitado Sí, bueno ya sabéis que los museos tenemos la obligación no solo de mostrar los fondos que tienen sino también de ponerlo en valor entonces se nos ha ocurrido esta experiencia en que en un momento dado los personajes que aparecen en lo que es los cuadros pues terminan de explicar y no queremos depelar mucho las sorpresas pero bueno forman parte de la explicación como acabo de decir en un momento dado hay una parte de la explicación interesante en que ellos irrumpen y terminan de contar lo que está ocurriendo ya sabemos que todo el mundo tiene una interpretación personal de cada cuadro pues ellos darán la suya propia y bueno retomará vida un poco todo lo que está allí plasmado Y en deportes el Cádiz y el club de fútbol como saben es equipo de segunda división ya suenan dos nombres para entrenar al conjunto amarillo para hacerse cargo con el banquillo del antiguo Carranza además de posibles fichajes y algunos que pueden salir del once inicial Javier Taboas Así es compañero la verdad que el Cádico de Fútbol en los próximos días va a comunicar qué entrenador le va a llevar la próxima temporada a la primera división suenan dos entrenadores con mucha fuerza es Paco López y Javi Calleja dos entrenadores con mucha experiencia en la segunda división también suena con mucha fuerza un fichaje que puede llegar del Elche es Tete Morente un jugador extremo y que puede jugar también de delantero un jugador que gusta aquí en la tacita de plata y por otro lado los jugadores que pueden salir casi seguro uno de ellos es Conard Ledesma puede ser el portero de la próxima temporada del Rayo Vallecano eso sí casi seguro podría salir cedido por un año como Vitor Chu que también se puede marchar el Rayo Vallecano pero ojo que le ha dejado bastante claro el Cádiz que hay que pasar por caja el Cádico de Fútbol es un hueso duro de negociar con salidas de jugadores y ya por último en los próximos días también el Cádico de Fútbol va a anunciar cuál va a ser la equipación que llevará en el Fútbol Español la división de plata si siembras girasol buscas calidad premium buscas Pioner LL134 el híbrido con el ciclo más corto máxima protección frente a Jopo y Mildiu gran contenido en aceite gran tolerancia al calor si eres premium Pioner LL134 ya está en tu distribuidor el tiempo en la provincia de Cádiz presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho polvo en suspensión temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en Algeciras 23 grados de máxima 16 de mínima para Cádiz 28 grados de máxima 20 de mínima y en Jerez de la Frontera 35 grados de máxima 16 grados de mínima Si piensas en un alto oleico premium piensas en Pioner nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus alta producción resistencia a Jopo resistencia a Mildiu Si piensas en Premium Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor Y así de esta manera ponemos el punto y final a este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz Recuerden que tienen mucha más información en nuestras redes sociales donde vamos volcando todas las noticias que se publican en nuestra página web que actualizamos al minuto para que estén al tanto de todo lo que ocurra en la provincia de Cádiz Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora sean felices Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!